Mi aljaco, hazme el favor, y no también al jineses. Estás eliento de amor y de risas de mujeres. El ardor que traigo quiero que se vive enseguida, pero prefiero este vino. Mi princesa me lo sirvó. De mis madriles, mis ojos suelen sin tino, en el vaso de tu amor, es donde está el dulce vino. Así te viene a reír. Te quiero sin miedo a morir. ¡Alegría del buen amor, el secreto de la vida! Es el dejarse aquel sin darle suelta a la brida. El caballo y la mujer son dos cosas parecidas, con el rigor, las encrespas y las amas con caricia. De mis madriles, a ti también te lo digo. De mis madriles, a ti también te lo digo. De mis madriles, a ti también te lo digo. De mis madriles, a ti te viene a reír. De mis madriles, a ti también te lo digo. Fruto de la vida, porque son los dos placeres de mi dulce, que nunca he vivido. Olé mi vida y olé, así te quiero escuchar. Y lo digo y repito, y nada me vuelve atrás. Alegría para querer, eso es el todo en la vida. Y de ello nunca se olvida, el marquesito. Y de ello nunca se olvida, el marquesito. Gracias. Gracias.